Tú Jesús, eres tú el que me guía Eres tú el que me llena Sácame de esta agonía Eres tú el que resuelve mis problemas Jesús, eres tú el que me guía Eres tú el que me llena Sácame de esta agonía Eres tú el que resuelve mis problemas Señor, hoy me rindo ante ti Para decirte que no puedo ser feliz Que mi placer es mi mujer y a mí me ha llenado Perdóname Señor por aparcarme de tu lado Perdóname mi ofensa y mis malas acciones Perdona por las veces que he caído en tentaciones Sé que tú me buscaste y cuando más me amabas Era el momento en cuando más me alejaba Hoy quiero rendirme y mostrarme a tus pies Quiero que me perdones porque yo te lastimé Yo quiero levantarme y seguir en su camino Yo quiero ser digno de tus sacrificios Y hoy yo me rindo ante ti Quiero enamorarme de ti De ti Gracias te doy por lo que vives haciendo en ti Jesús, eres tú el que me guía Eres tú el que me llena Sácame de esta agonía Eres tú el que resuelve mis problemas Jesús, eres tú el que me guía Eres tú el que me llena Sácame de esta agonía Eres tú el que resuelve mis problemas Lámparas a mis pies Es tu palabra Porque a través de ella, Señor Tú me hablas Me montas el camino donde debo caminar Me prometiste que si caigo me levantarás Amor, verdad Es lo que tú me enseñas Tú sanas mis heridas Y no dejas huellas Digno eres de gloria Y digno de alabanza Son tus misericordias Las que día a día me alcanzan Tú me acompañas en la tribulación Y me consuelas en medio de la aflicción Eres la razón por la cual yo vivo Quiero permanecer, Señor, en tus caminos Y hoy yo me rindo ante ti Quiero enamorarme de ti Que se te doy por lo que vives haciendo en mí Jesús, eres tú el que me guía Eres tú el que me llena Sácame de esta agonía Eres tú el que resuelve mis problemas Jesús, eres tú el que me guía Eres tú el que me llena Sácame de esta agonía Eres tú el que resuelve mis problemas Check Nelly Imparable Ya tú sabes, me Agradecido contigo, Señor, porque A pesar de todo, siempre he sido fiel Seguiré confiando en ti hasta el fin de mis días Check Nelly Agradecido contigo, Señor, en ti hasta el fin de mis días Agradecido contigo, Señor, en ti hasta el fin de mis días